Derechito al vicio, somos RDSCine y en esta ocasión vamos a empezar con un unboxing del nuevo manga de Gran Blue Fantasy y es completamente broma, vamos a ver el tomo número 2 de Bakemono Gatari, empecemos Como ustedes sabrán, Bakemono Gatari está siendo editado por Panini Manga Argentina que es una de las filiales de la monstruosa corporación Panini que nos trae cómics, nos trae mangas, nos trae de todo de todo tipo de cosas, así que vamos a echarle un vistazo primero a la portada que está buenísima, está sobrecubierta, tenés acá la traducción, ¿de qué se trata? yo solamente te voy a guiar por ese camino, a Hitagi Senyogahara, a la chica quien salvó Khojomi Argaragi le arrebataron el peso, ahora tiene que salvarse a sí misma para que sus verdaderos pensamientos no la hagan perder el control ahí enfocamos un poco mejor la cámara y le echamos un vistazo a la cubierta interna tenemos acá un sketch de la sobrecubierta, bastante copado, en color celeste, miren qué detallazo y tenemos acá el prendedor escolar de la protagonista de este tomo la pequeña, perdedora, perdedora o la que se pierde ahora vamos a ver la tapa, va, la ilustración a color que tenemos es buenísima, es tremenda, es lo más y del otro lado tenemos una imagen un poco más amplia con pocos colores, eso sí y tenemos la portada del primer tomo con Senyogahara ahora vamos a abrir de par en par el tomo para que vean, las hojas parecen un poco más livianas pero la calidad de impresión sigue siendo la misma impresionante, bastante copado puedes abrirlo de par en par para poder leerlo como quieras y tenés ilustraciones muy buenas porque en este tomo, te vamos a contar termina el arco, el arco del cangrejo y empieza el arco del caracol acá tenemos a los personajes, a Koyomi, a Hitagis en Yokohara tenemos a Memeoshino tenemos a Tsubasa Hanekawa tenemos a Shinobu, la pequeña vampiro que no es más que una sombra de lo que fue anteriormente y tenemos más que mostrarles vamos a dejar quieta la cámara acá tenemos el problema que estaba teniéndose en Yokohara en su pasado que al confrontarlo, al enfrentarlo, al fin va a poder solucionarlo va a poder recuperar el peso que el monstruo o la monstruosidad del cangrejo le ha quitado en estos años el problema radica en un factor en el que la madre se ve envuelta en una secta incluso al precio de sacrificarla a ella misma, a su pobre hija ahí tenemos a la sonrisa que queremos proteger no, bueno, retrocedamos un poco más bueno, se nos escapó ahí está la sonrisa de la feliz en Yokohara que ahora se vuelve amiga muy cercana de Koyomi Koyomi sigue teniendo problemas con sus dos hermanitos a las cuales presenta en esta segunda parte y es así como se encuentran con la chica perdida esta es un momento épico las únicas chicas que le pueden llegar a dar bola a un virgo loser como vos Araragicun en el mejor de los casos son las vírgenes inmaduras y desquiciadas como yo tiene este tipo de frases muy buenas bueno, la traducción en español argentino está bastante copado bueno, además de mostrar que cierra el arco del cangrejo empieza la del, como se llama, la del caracol y nos cuentan un poco del flashback de cómo es que Koyomi se vuelve medio vampiro, medio humano ahí tenemos a una de las hermanitas ahí tenemos la ciudad ahí tenemos a la pequeña caracol y acá empieza el segundo arco Koyomi va a tratar de ayudarla a encontrar su casa pero se van a encontrar perdidos por culpa del factor, de la monstruosidad de la calamidad que está alrededor de esta chica no logran encontrarlo se cagan a los bifes se cagan a palos cual samurai y bueno la waifu se enoja y se retira todavía no sabemos por qué hasta que luego aparece Hanekawa y en medio de eso Koyomi nos muestra un flashback de cómo es que obtuvo los poderes vampíricos cómo es que se encontró con no bueno, tiene un nombre largo ahí está mi nombre es Kiddishot Acerola, Orión, Heart, Underblade la vampira de sangre de hierro de sangre caliente y sangre fírea está muy bueno ese encuentro si ustedes quieren verlo pueden encontrarlo en la trilogía de películas de Bakemonogatari Mizumonogatari me parece que era va, Kizumonogatari que son tres películas tremendas del estudio de animación que hizo la serie y es lo más de lo que más recomendamos de ver en anime el épico Chupamela que le dice cuando quiere darle su sangre para poder salvarle la vida a este vampiro a merced de la muerte a causa de eso Koyomi se tendría que enfrentar a otros cazadores de vampiros y que tener una batalla épica que van a poder ver en la película no le vamos a adelantar más tenemos la reseña en nuestra página si lo quieren ver en nuestras historias destacadas de cómics y mangas pueden encontrarla acá nos cuenta como Koyomi vivía totalmente aislado de los demás y que es por eso que se acerca a varias rarezas como resultado del tipo de vida que tenía acá vemos un poco más está muy bueno como Senyogahara le tira onda todo el tiempo a Koyomi pero de una forma bastante rara de una forma bastante cruel e irónica con varios insultos con varias formas en las que bueno, los raros suelen declararsele a quien le gusta tenemos escenas mucho más copadas el video se está haciendo un poco largo así que vamos a terminar con esto aparece Hanekawa para poder ayudarlas pero el desenlace ahí nos cuenta que tiene de raro Hanekawa en un pequeño flashback el desenlace se encontrará en el tomo 3 entonces tenemos un segundo tomo con hojas un poco más ligeras más maleables para poder leer pero con la misma calidad gráfica de impresión tenemos la sobrecubierta que está tremenda y queremos recomendarles esta serie este tomo que se encuentra ahora actualmente en el país así que nos vemos en un próximo video de RDC Cine mientras nos vamos derechito al vicio de la lectura del manga gracias